Miren amigos, ayer se le cayó el ombliguito a la nena Y este, le quedó nada más esta cosita, miren Esta cosita le quedó ahí en su ombliguito Y ahorita que me levanté, yo creo que se le pegó en la ropa Al subirle esto, ya se le cayó por completo Y miren, le quedó así Pero ahora voy a esperar a que eso se le seque también Se los muestro para todas las mamis primerizas Para que no se espanten, que el ombligo se les caiga en dos partes El Liam la verdad no me acuerdo cómo se le cayó No, no recuerdo muy muy bien Entonces ayer en la noche, ella solita como que alzó su pierna Y se arrancó el ombliguito y nada más le quedó este Pero igual así lo moví, no intenté quitárselo para nada Entonces pues yo creo que quedó un poquito húmedo de sangre O quién sabe de qué es el líquido que tienen ahí Entonces se le pegó en la ropa Y ya ahorita al alzarle su ropita Pues se le vino por completo Le quedó así como mojadito Eso se lo voy a dejar Ay, patió la cámara Eso se lo voy a dejar hasta que se le seque muy bien Pero pues nada más quería ahí mostrarles Para las mamis primerizas más que nada Aunque yo me siento mami primeriza todavía Porque no me acordaba muy bien cómo se cae el ombligo Ya nos despiertamos los tres También aquí Pequeñín Que está con su hermanita Ya la puse aquí, ya la cambié, le di de comer Y ya la senté aquí Porque la mujercita nomás quiere estar sentada Pero pues todavía no No puede estar sentada por su espaldita Es muy frágil todavía Pero ya está aquí, miren Ay, los muñequitos no me dejan verla Me gusta esta cosa porque como que le tapa la luz del sol Del sol, del foco Ahí está, ya Ya la veo hasta diferente en su carita Más sonriente y todo Ayer se veía como que un poquito más Más de caída Y hoy nada más se la ha pasado comiendo amigos No hacen mal de estos Estos cachetitos Estos cachetitos Y creo que todavía tiene hambre Creo que todavía tiene hambre A ver, ¿tiene hambre? ¿Tiene hambre? Sí, creo que todavía tiene hambre Cuando los dejo porque le daré más Porque esta pequeñita no tiene llenadera Esta cosita cachetona que se está poniendo Dona la mujer como su mamá Ahí están mis cachetes Los que ya se me fueron Salud Salud Salud, mami Ay, salud, mi vieja hermosa Salud, mamita Salud, mi amor Les hago actualización de mi pancita Miren, todavía sigo un poquito cuadrada Ya estos gorditos están bajando Y eso es por la leche También otra cosa que me estoy dando cuenta Es que mi cadera está bajando un poquito Ojalá no bajes más tú, por favor Tú ahí quédate Ojalá que me haga caso y se quede ahí Bueno Lo que es que miren Esto es como que también gordito Entonces siento que esto sí va a bajar Pero si toco así como que el hueso Siento que sí el hueso también quedó un poquito más ancho Solamente que no se me ve mucho Por mis gorditos que todavía tengo Del lado se ve así aún Esta piel como que Es la que hace que se vean más gorditos Porque está como aguadita Las pompis también se me están yendo Pero ni modo Eso ya después con sentadillas lo arreglamos Pero pues sí Ahorita me voy a poner una faja Miren, me he puesto esta Pero como que sí me lastima un poquito más Es un poquito más incómoda Entonces el domingo me llegó otra Que ahorita se las voy a mostrar Me la voy a poner primero Y ahorita se las muestro Pero pues también es buena idea Porque es más cómoda a la hora de ir al baño esta Bueno, también la otra que les voy a mostrar ahorita La otra es así Bueno, aquí les voy a dejar una foto Porque no se le ve forma ahorita Es así, de cuerpo entero Por la parte de abajo Se le abrocha como con broches de brasier Para ir al baño Ahorita me la voy a poner Y se las voy a mostrar Porque este ángulo no es el mío Me veo muy chonchis Miren, así es el este ¿Cómo se llama? Este, no sé cómo llamarle Si faja, corset No, no es corset Me gusta porque en la parte de aquí atrás Miren, salen mis gordos Pero trae una tela Para que no te lastime De igual manera trae tres este como De esas agarraderas de brasier Y también trae una protección Para que no te vaya a lastimar la piel Ya ahorita simplemente lo cierro Ay, no voy a poder cerrarlo con la mano Seamos realistas También es como tipo calzón Entonces de aquí abajo Trae de igual manera Unas agarraderas como de brasier Entonces puedes desabrocharlo Y abrocharlo para ir al baño Este es mi brasier Este son los tirantes de esto Tiene el pecho descubierto Hasta acá Miren Ahí está lo que es el pecho Entonces ahorita lo voy a subir Un poquito más para arriba Nada más que lo dejé ahí Para mostrárselos Ya ahorita lo cierro Y pues se ve uno mejor Y de hecho Este se ve súper bonito Se ve como que la cintura Natural Con esta faja Así como que se me ve La cintura bien, bien pequeñitita Y como que me lastima todavía esta Siento que todavía no estoy lista para esta Entonces por lo mientras voy a utilizar esta Esta es en talla small Pero está la extra chica Yo creo que después Después ya que termine mi cuarentena Voy a utilizar la chica Me gusta mucho como se ve Siento que con un vestido Se va a ver bonito Y se va a ver natural Entonces Y no se marca No se marca que traes este ¿Cómo se llama? La faja Pero bueno Me voy a cerrar esta cosa Y ya voy a andar Casi Voy a tratar de estar todo el día con ella Ahorita son como las tres y media Entonces Mínimo quiero quitarme hasta la noche Como que poco a poquito He ido poniéndomela Ayer no me la puse Porque ayer No me importaba yo mucho Sino mi nena Que estuviera bien Pero pues gracias a Dios Ya se siente bien Así que ahora sí A cuidarme Ya ahora sí Ya la cerré Miren Esta está aquí arriba Y este Si me bajo la blusa Ni se ve que Que la traiga puesta Miren No se ve así como que Enrollada O no se ve la cintura Exageradamente pequeña Se ve como una cintura normal Con la otra azul Que les mostré Con esa sí se me ve La cintura como que muy Muy pequeñita Y me veo así como que Hasta rara Pero con esta no Es lo que Es lo que me gustó de ella Ya terminé de arreglar Mi cama Y miren Una pequeñita Bien tranquilita Aquí Bien tranquilita Que es Por eso ayer Se me hacía raro Que ella estuviera Así de chilloncita Porque ya no es así Ella se la puede pasar Ahí miren Ya tiene hambre Ahí ya me doy cuenta Que ella tiene un poquito De hambre Pero rápido Les voy a mostrar algo Miren Una de ustedes Me dijo que ya no Les mostré Lo que Sergio me regaló Y pues me regaló Estos audífonos Para editar Me preguntó Más o menos Qué cosas quería Y le di una lista Entre ellos Entre Sí Entre ellos Estos audífonos Y les voy a mostrar Mis únicas compras Del Black Friday Es esta blusa De Armani ¿Saben cuánto me costó En 20 dólares? ¿Se acuerdan que Hace tiempo Sergio Me compró una Cuesta 40 Regular Pero ese día Por el Black Friday Estaban en 20 dólares La mitad Lo cual yo dije No, me la voy a comprar Lo malo Es que es en gris No me di cuenta Esta Yo quería la que son En letras negras Pero ni modo Por 20 dólares Está bien Miren ¿Qué pasó muñeca? ¿Qué pasó mamá? Ajá Ya después me compró La que tiene letras oscuras Las negras Y a Liam le compró Sergio esta De igual manera Es Armani Y este Viene un poquito grande Es 6A Ni idea 118 centímetros Aún le queda grande Espero que para el verano Ya le quede un poquito mejor Es como que entre negra Y azul Me gustó mucho Estos detalles Sergio se compró Una igualita También Pero bueno Si nada más Quería mostrarles Mi regalo Los audífonos Son así Ni quiero sacarlos Porque no puedo Con una mano Pero son así Para editar Son este Wireless Que no necesitan cable Puedes utilizarlo con cable Pero no necesitan O sea como tipo bluetooth Más o menos Ah miren Aquí se ven mejor Son así Se los muestro Ya no se los quise mostrar Ese día Porque dije Van a decir Que les estoy presumiendo Pero pues no Nada que ver amigos Una de ustedes me dijo Y bueno Quería mostrarles Para traerles Un contenido diferente No nada más Estarles mostrando A mis hijos Y aburrirlos Con el mismo tema De mi posparto Por fin Les grabé El video Contándoles Mi experiencia De parto Me extendí Un poquito Porque pues sí Me emocioné demasiado La verdad Yo ya quería hacer Este video Para platicarles Y recordar Ese momento La verdad Que fue algo Súper Súper bonito De recordar Tan rápido Aunque muy doloroso Pero muy rápido Así que si no lo han visto Vayan a verlo Pero bueno Aquí yo ando Hoy no he hecho nada Como todos los días Nada más cuidar a la nena Cuidar a Liam Darle de comer a Liam Comer yo Una de ustedes me preguntó A ver Les voy a contestar Algunas preguntas Que me han hecho Una de ustedes me preguntó Que que como Ahorita en la lactancia Lo que no estoy comiendo Es picante La otra vez Ay yo sé Soy la peor mamá del mundo La otra vez comí picoso Y bueno Era pollo De un pollo Que pedimos De dominos Y vienen así como Cachitos Trae jalapeño No comí el jalapeño Pero picaba un poquito El pollo Entonces lo comí Y creo que eso Le irritó la panza A la bebé La verdad Les digo Soy la peor del mundo Me siento mal Por eso Y pero ya Ya no vuelvo a comer Nada de picante Se me olvidó Amigos Es que la verdad Se me olvidó Tampoco estoy comiendo Tomando leche Porque Me di cuenta Que la bebé Saca como un poquito De moquito Pero muy mínimo En su popó Y leí que puede ser Por la leche Puede ser un poquito Intolerante A la proteína De la leche O proteína de vaca No recuerdo Cómo Cómo es que estaba escrito En lo que leí No estoy comiendo Nada ácido Tomaba también jugos Y me di cuenta Que eso le da Cólicos a mi bebé Yo parezco Primerizando Es que ya se me olvidó Amigos Muchas cosas Que no tomaba Cuando leían No tomo jugos No tomo nada ácido Ni tomate Ni jitomate Es lo que leí No debes comer Garbanzos Brócoli Y no recuerdo Qué más Busquen Simplemente busquen En google Que no comer Durante la lactancia Y ahí les va a decir Entonces si no estoy Comiendo ahorita Eso También me preguntaron Cuando pienso Hacerle los hoyitos A la nena No he querido Salir amigos Porque está Súper frío Aquí estamos A bajo cero Entonces no he querido Salir por mí No por ella Porque a ella Por ella no me preocupo Que le dé mucho el frío Porque se tiene que Acostumbrar un poquito Sino por mí Porque me comienza A doler mi espalda En el frío Entonces yo creo Que se los voy a hacer Después de la cuarentena También he estado pensando Mucha gente Lo que hace es No ponerle hoyitos A sus bebés No hacerles la perforación Y que ellos lo hagan Ella lo haga Ya que esté grande Si ella quiere Entonces no sé No sé Aún no decido eso Así que no No me critiquen todavía No estoy segura Tal vez después De mi cuarentena O al menos Esta semana Ya cumplo dos semanas Hoy estamos A martes Martes 11 de diciembre Porque voy bien Atrasada con los vlogs Por eso les digo Entonces mañana miércoles Ya cumplo dos semanas Ya me siento Mucho mejor Aún no termino Mi cuarentena Me faltan dos semanas más O no recuerdo cuántas Entonces sí Quiero al menos Antes de que ella cumpla El mes Hacérselos Porque yo sé Que entre más chiquitos Más tiernito Tienen su cartílago De aquí Pero pues sí Ahorita mi preocupación Es yo salir a la calle Por el frío excesivo Que hay allá afuera Entonces sí Es como que estoy así Entre sí No sí o no También me preguntaron Si estoy utilizando Un método anticonceptivo Bueno ahorita estoy En mi cuarentena No puedo hacer nada Pero sí Me pusieron la inyección Que es Ay se me olvidó el nombre Depo De povera Algo así Que es por tres meses Me la pusieron Porque ya no me pudieron Operar Tardé mucho en firmar Los documentos Para operarme Entonces las leyes De Nueva York No permiten operarte Si no tienes al menos Treinta días Que firmaste Esa Esos documentos Yo los firmé El primero de noviembre Entonces Era el treinta Que me iban a operar Pero Faltaba un día Nada más No me quisieron Operar Ahora sí Que es por protocolos Del hospital Por leyes del estado No me operaron Así que estoy pensando En tal vez Operarme después Esos documentos Que firmé Duran hasta seis meses Hasta el primero de mayo Creo O un poquito antes Entonces sí Tengo todo ese tiempo Estoy pensando Tal vez En mi cuarentena En mi cita De mi cuarentena Bueno después De mi cuarentena Tengo una cita En el hospital Mía Para que me revisen Para ver que todo esté bien Tal vez ahí les digo Que si me pueden dar Una cita Para operarme O tal vez Me espere un poquito más Aún no sé Se los platico nada más Aún no estoy segura Yo sé que este tema Es muy controversial Yo sé que mucha gente Opina diferente Yo sé que cada quien Tiene su opinión En la respecto Pero pues bueno Ahorita les estoy platicando esto Aún no estoy segura Si me voy a operar O no Estoy todavía pensándole Sí o no Sí o no Yo sé que existen Diferentes métodos Anticonceptivos Pero yo Especialmente quiero Operarme Simplemente no estoy segura Si hacerlo ahorita O en unos meses Entonces ya les platicaré Más adelante Si me operé o no Pero pues bueno Nada más quería contarles Porque yo sé que se los platiqué En otro video Y algo me decía Que no me iban a querer operar Y eso también Que la nena tardó en hacer Si hubiera tardado Al menos un día más Si me operan Pero pues Ya por algo Pasan las cosas Así que dije Bueno pues ya después Hago la cita Y todos modos Dicen que es súper rápido Ya se despertó La muñequita Y a ver si ahorita Le doy un baño Porque Ya está Sucia Y está muy bien Es cierto No, ya tiene un poquito De leche aquí regada Miren ¿Qué pasó? ¿Qué pasó gordita? Ay, esos que chiquititos Ya te voy a bañar ¿Ok? 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 Ok, vamos a bañarlas Dileles bye Bye tías Y tíos Bye Una pequeñita Ya está limpia Ya está limpia Mi bebé Ya trataré de quitarle Un poquito más Esos cueritos que tenía También de las manos Y de los pies Miren Esta pijama No me acordaba Que ahí la tenía amigos Y le queda justa Justa Le queda ancha obviamente Pero le queda ya justa De lo largo Y le puse esta bandita Le queda aguada No se preocupen Miren Le queda flojita Nada más para Estar presentable Para ustedes Ya está limpia Se ve que le gusta Le gusta bañarse Cuando le lavo Su cabecita Está bien contenta Ya que le lavo el cuerpo Yo creo que le da Un poquito de frío Y este Pero trato de hacerlo rápido Para que no No este No pasen frío Mi pequeñito Cachitana Le sequé su cabello Y ahora ya no se lo puedo bajar Pero bueno Ahorita se le baja Yo creo Amigos Buenas noches Ya es la una Por aquí Pero como tengo el horario Un poco volteado Todavía A estar estudiando Le seguí grabando Mientras estaba Este Platicándoles Respondiendo sus preguntas Porque se me acabó La pila De la cámara Como con ese Esta cámara Fue que grabé El video De mi experiencia De parto Este Se me acabó La pila Bien rápido Mi maquillaje Ya está bien corrido Porque ya se imaginan Ya me detallé Dos veces mis ojos Y ahorita me voy a desmaquillar Y me voy a ir a dormir La DNA está bañada Liam también Entonces ya ahorita Les acabo de editar Dos videos Pero sí Bueno Quería responderles Otra pregunta Que yo sé que me hicieron Y ya será el vlog Por ahorita Porque ya tengo Un poquito de sueño Me preguntaron Que qué nombres Había pensado Para ponerle a la nena Si no hubiera sido Katherine Bueno Si tienen tiempo Viendo mis videos Y vieron el tag Del embarazo Del 2015 Que fue cuando estaba Embarazada de Liam Les dije que si era niña Le quería poner Katherine O Kelsey Kelsey como que ya Espera no me gustó mucho Así que me inclino Ahorita en este caso Más por Katherine Ahora Cuando les dije yo Que aún no decidí Al nombre Estaba entre Katherine Estaba entre Lina Camila Frida Y creo que nada más Esos nombres Entonces este Bueno Esos nombres Yo tenía otros nombres Que también me gustaban A ver si ahorita Se los llego Los apunté en mi teléfono Si es que A algunos de ustedes Les gusta ese nombre Pero esos son los cuatro Que ya me estaba peleando Muchos de ustedes Me preguntan Que por qué no le puse Elía a Katherine Para que se llamara Casi similar A Liam Bueno Yo ya se los expliqué En otro video Pero yo sé que a lo mejor Las que me preguntan Son nuevas Entonces no le quise poner Bueno en primera No me gusta mucho El nombre de Lía En segunda Porque se iban a llamar parecido Y cuando les hablara Se iban a confundir Bueno Lina es parecido a Liam Y me gustó Por eso Yo dije Que se llamen similar Pero después dije Cuando le hable a uno Le hable al otro Se van a confundir Y van a voltear los dos Hice la prueba A Liam Le dije Lina Y volteó Porque el nombre Pues es algo similar Ahora imagínense Lía Es mucho más Más este Más similar el nombre Nada más le faltaría La m para que dijera Lía Entonces sí Lina la verdad Que me gustó mucho Ese nombre Pero dije No 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 porque se van a confundir Más que nada Ya después de eso Porque si se me hace Un poquito cruel Que Liam sea Un nombre súper cortito Y pues Katherine Está bien largo Su nombre Por eso de ella Cuando aprende a escribir Su nombre Bueno Otro nombre fue Camila Que ese lo escogió Sergio Y Freda también Pero ya después Como que dije No me gustaron a mí mucho Pero pues los tenía En mente Y creo que ya Creo que ya Esos eran los nombres Por los que estaba yo Más que nada Camila Camila fue el que me gustó más Como que dije Camila o Katherine Camila o Katherine Pero como Katherine Ya lo quería Hace mucho tiempo Pues dije no Katherine Le dejamos Katherine Si Liam hubiera sido niña Le hubiéramos puesto Katherine Ya me vine a sentar Para echar bien el chisme Con ustedes Aquí tengo Miren La lista de los nombres Que le iba a poner Creo que no se ve No, no se ve Se los voy a ir escribiendo Aquí así es como se escriben Al menos así es como Yo bien del internet Que así se escribe El primero es Kailin Ese nombre me gustó mucho Se me hace similar A Katherine Kailin Se escucha muy bonito Y se ven por allá Ropita Ropita de Katherine Que hace ratito La ve rápido Porque este Para ponérsela Porque no me gusta Lavar esa La ropita de ella En la lavandería Ni mandarla a lavar Bueno el siguiente Es Lina Se escribe de dos maneras Se escribe Lena O Lina Así como suena Otro nombre fue Giselle Me gustó mucho Giselle Otro nombre Ilse No sé Pero me llamó Mucho la atención Arlene También me gustó Mucho Romina Me gustó Ese nombre Pero como que Sentí que no No, no, no No le iba Catherine Obviamente Linette Ese nombre También me gustó Aquí se los voy a poner Como se escribe Saori Eliana Ese nombre me gustó Mucho Hace tiempo Lo escuché En una niña Hace como unos Cinco años O más Aileen Me gusta mucho También Yulexi Arlette También me gusta Mucho Aine También me gusta Mucho su nombre Dalari Alice Y Aria Creo que se escucha Bonito De niños Ya tenía nombre Por si las dudas Bueno, de niños Le íbamos a poner Al final Ya decidí que Yo dije Si llega a ser niño Le voy a poner Sergio Como el papá Ahora sí que dije Bueno, pues ya No hay pierde Ahora sí que por ser el último Pero me gusta mucho El nombre de Lenin Yo dije Lenin Liam Como que suenan Suenan parecido Con L Los dos En caso de que De que sean De que sean niños A Sergio Le gusta mucho El nombre De Demian Así le quería poner A Liam Demian Como Damian Pero en inglés Demian Y otro nombre Que me gusta mucho Que también Suena como niña Es Adriel No sé Pero me gusta mucho Ese nombre Nada más que Pues no sé Lo quise poner Porque a Sergio No le gustó mucho Entonces Catherine Fue el nombre Que a los dos Nos gustó Pero creo que Sí, esos fueron Todos los nombres Que escogimos Así que Bueno amigos Hasta aquí Los voy a dejar Disculpen Que estoy hablando Bajito Porque ya es algo Noche Así que Espero que hayan tenido Un día súper lindo Amigos Gracias por seguir Aquí en este canal Por seguir viendo Mis videos Por decirme Que no les aburre Mi vlog Aunque yo lo siento Un poquito aburrido Porque como no salgo Y no ando limpiando Como que a veces Siento que no tengo Que grabarles Y tampoco quiero Aburrirlas Grabándoles Todo el tiempo A mis hijos Que yo los grabo Más que nada A la ena Yo la grabo Porque está chiquitita Y va creciendo Entonces grabo Los videos Para mí Pero después Me gustan Y digo Se los quiero Compartir a ustedes Porque veo Que a ustedes Les gusta Me dicen Que les gusta Verlos a ellos Juntos A la nena A Lía Pero también Voy a tratar De no Como que Desaturarlas O aburrirlas Con ellos Y pues aquí Platicarles Un poquito Más Ya espero En los siguientes vlogs Como que estar Un poquito Más activa Ya mañana Cumplo dos semanas Postparto Así que ya me siento Un poquito mejor Y ahora sí Ya quiero comenzar A limpiar Amigos Ya mi casa La siento que es Un caos Aunque Sergio limpia Y me ayuda Pero pues no es lo mismo Porque pues él llega De trabajar Y pues no trae La energía suficiente Para limpiar Muy bien Y pues a mí me da pena Entonces si ya quiero Comenzar yo a limpiar Ya me siento bien Ya no me siento Inflamada De nada de eso Yo creo que ya me siento bien Claro No voy a cargar pesado Entonces ya amigos Yo creo que hasta aquí Les voy a dejar con este video Espero que hayan tenido Un día súper bonito Gracias Porque ya somos 19 mil En este canal De verdad que Muchísimas gracias A todas esas personitas nuevas Si eres nueva o nuevo Por aquí Coméntame en la parte de abajito Para que les dé La bienvenida Y pues bueno También darle la bienvenida aquí Bienvenidos amigos A todos los nuevos Espero que les guste Este humilde canal Ahorita estoy en una etapa De mi vida Donde estoy un poquito Encerrada Espero no aburrirla Si quieren ver videos diferentes Vean los videos Cuando estaba embarazada Creo que salía más Cuando estaba embarazada Que ahorita Pero pues sí Ahorita nada más Es un momento Aparte porque estamos aquí En Nueva York Estamos en el Está comenzando a hacer más frío Estamos bajo acero Allá afuera Y pues no puedo salir mucho Por mí Por el frío Más que nada Porque aún sigo en mi cuarentena A la bebé Pues sí la puedo sacar Bien cubierta obviamente Sí la puedo sacar Pero tampoco tanto Que digamos Pero bueno Ya me voy a callar Hasta aquí Los voy a dejar Con este video Y nos vemos Para la próxima Ok Bye Bye